Estamos con aquí en Siles Robles, ahora el nuevo cajero de Truck Park de Nicaragua, los repuestos para cabezales nosotros los tenemos originales, Siles que bonito, ahora debutando aquí como cajero oficial de Truck Park de Nicaragua con estas nuevas instalaciones Siles. Así es verdad, estamos en nuestras nuevas instalaciones como ustedes pueden ver aquí, mejorando cada día, llevamos dos años en el mercado, gracias a Dios nos ha ido muy bien, agradeciéndole a nuestros clientes que nos han comprado también y que nos han visitado. Siles, también para la gente que viene a comprar hay una nueva sala de espera, en ninguna de las otras empresas que he visto por aquí hay eso. Si, claro que si, le tenemos a los clientes para que se sientan conformes, una bonita sala de espera con plasma, con televisión para que se estén entretenidos mientras esperan su factura y se han despachado, además de eso pueden tomar su abuela, su tapecito ahí para que se sientan conformes, porque así es que hay que tratar a nuestros clientes. ¿Cuántos años lleva Truck Park de Nicaragua acá en Nicaragua? Pues, gracias a Dios pues íbamos ya casi completando los dos años, gracias a Dios pues nos ha ido muy bien, muy bien, la venta ha sido perfecta. Siles, estas nuevas instalaciones están súper bonitas, creo que el crecimiento de Truck Park de Nicaragua se ve reflejado en esto. Claro que sí, además no solo eso se ve reflejado aquí en lo que son nuestras instalaciones, también nuestro personal, gracias a Truck Park de Nicaragua, pues hemos crecido junto con ella. ¿Qué repuestos, solo repuestos para MAC hay aquí en esta empresa? No, claro que no, tenemos aparte de MAC, tenemos también repuestos para cabezales Sentry, Columbia, Condor, Clásico, Volvo, todo nuestro desarrollo, la pieza que el cliente necesita, si necesita una puerta pues se le vende, si quiere el vídeo se le vende, tenemos diferenciales, campanas, ejes y un sin número de artículos más, coraza, cabina. ¿Dónde está ubicada tu parte de Nicaragua? Pues estamos ubicados de los semáforos de la Subata, a 600 metros al sur, a Manuelecha, Puerto Mesnaranda. Bueno, muchas gracias pues, los esperamos. Claro que sí, aquí los esperamos con mucho gusto para atenderles y que así conozcan nuestras nuevas instalaciones ahí, para que observen la calidad de atención que tenemos. Muchas gracias.